La vida sonrió a través de tu mirada, inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes, que llegaras a mi vida, el camino estaba abierto entre tú y yo. Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Me desvaneció en mis manos el latido de tu amor. Un contacto inesperado, que borró de mi el pasado, que me pierde porque otros no perdonan nuestra unión. No perdonas, no perdonas, el camino está abierto entre tú y yo. Este amor va a ser inmenso entre tú y yo. No habrá muro de concreto entre tú y yo. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Ya no golpes mi cara con tu dura indiferencia, no me pidas que me alejes y que sufra por tu ausencia. Los miedos y temores ya no son por mi razón. Tienes que saber que nunca te haré daño. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Porque fue con tu mirada que la vida sonrió. Tienes que saber que nunca te haré daño. El reloj de mi cariño a tus horas se aferró. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Y si todo era perfecto, ¿por qué debemos dejarlo? Tienes que saber que nunca te haré daño. El futuro es de nosotros, ven conmigo para amarnos. El amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. No nos dejan acercarnos, pero juntos podemos lograrlo. Tienes que saber que nunca te haré daño. Lo que digan no me importa, solo sé que yo te amo. Este amor que es tan extraño, es solo entre tú y yo. Solo si me niegas tus besos, mi nena no.